muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal bienvenidos a un nuevo blog de la sección el blog de mustancillo bueno como podéis ver pues me ha llegado la capturadora que dije que iba a comprar junto con la webcam y otra cosilla más que os voy a enseñar en este unboxing la verdad que estoy bastante contento por esto de tener ya una capturadora y una webcam porque bueno ahora podré hacer directos y tener pues un trato más cercano con vosotros que es algo que yo pienso que muchos de vosotros agradeceréis porque si vale vale que a uno le gusta transmitir cercanía y tal a través de sus vídeos pero donde esté el esto las respuestas directas inmediatas a través pues de un directo que por mucha cercanía que transmiten una grabación como esta pues no es lo mismo eso tener la sensación de que se me puede contactar directamente pero bueno dejo de divagar para rellenar un poco porque la verdad es que lo mejor en estos vídeos es ir directo al grano aunque bueno yo si fuera directo hablando en los vídeos a veces pienso que no durarían nada voy a coger la la tijerita y bueno vamos a abrirlo como podéis ver pues de hecho bueno no sé si llega a apreciar pero le echo el pedido a pc componentes aquí lo estoy abriendo fatal pero bueno estoy abriendo muy muy mal además estoy poniendo la mesa perdida está siendo un boxing bastante chaputero bastante malo pero bueno como me he dicho a mí mismo voy a intentar no buscar la perfección en mis vídeos porque entonces me me trago vamos a ver cómo se abre esto uff qué difícil la brilla es esto muy difícil yo no sé cómo como han hecho cómo se abre esta caja es que no tiene abre fácil ni nada de eso muy mal pc de componentes de muy mal muy mal mejora del servicio en este sentido porque ahora qué mal se abre sabe muy mal muy mal no me ha gustado nada la verdad y ahora viene lo bueno bueno vamos a ver creo que ha sido el peor unboxing que he hecho en mi vida madre mía que mal se abre esta caja no me ha gustado nada aquí pc componentes ha fallado pero vamos de lleno por aquí y es que encima dios mío pero como se les ocurre en serio no le voy a dejar ni una buena opinión es que es decir fijaos una cosa que me ha llegado es la mega drive mini y qué hacen pegarle una pegatina en toda la caja es una de tengo que sacarla ahora con un cuidado como se les ocurre por favor qué chapuceros madre mía un desastre un desastre de esto de o sea en tal caso envolverla pero es que tengo que quitarla con un cuidado ahora para qué para que esto para que no se quede ahí pegado bueno se despega bien no se nos deja marca menos mal a ver si esta otra cae aquí vaya tela vaya de la ee si es que la verdad que no estoy muy satisfecho con cómo han hecho las cosas entre que la caja me parece que es muy difícil de abrir y esto que me han hecho es decir por un lado estoy muy contento porque por fin tengo esta consola mini conmigo y bueno aquí tenemos pues bueno lo que es la webcam me he pillado esta una c920 pro de logitech tiene muy buena pinta la verdad es una cámara que bueno que me han hablado muy bien de ella he estado investigando al respecto sobre ella y bueno la verdad es que pues veremos que tal está graba en 1080p 30 fps y 720p a los mismos fps qué es esto qué es lo que parece ser que sí curioso a ver ah pues sí son golosinas son golosinas gominolas en forma de pez bueno supongo que eso es un detallito después de todo esto pero vamos con así yo ya digo prefiero que me ofrezcan un buen servicio antes que eso que me den piruletas y tal bueno aparte no viene muy acolchada las cosas vienen todo un poco muy de cualquier manera y bueno esta es la capturadora que me he pillado la avermedia live gamer portable 2 plus toma nombre y os la voy a mostrar así de cerca para que la veáis veis esta es la capturadora graba a 4k aunque mi playstation 4 no es la pro esto ayer en el blog de ayer no lo dije no lo tenía muy claro y por tanto no 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 tiene una calidad de imagen de 4k pero bueno que tiene una que vamos que registrará lo que son los juegos con una calidad muy muy buena y bueno bueno pues estas han sido las compras que le he hecho a pc componentes la esto es lo importante la capturadora y por supuesto la webcam para que me veáis y tal mientras juego mientras charlamos y luego la mega drive mini la mega drive mini bueno voy a empezar hablando de esto que antes me pongo ahí antes casi me pongo a hablar de la mega drive mini pero he dicho mejor saca todo primero y luego ya te pones a hablar bueno es de todas las consolas mini que han salido me he pillado ya esta es la tercera que me pillo me he pillado la la super nintendo mini fue la primera que me compré en el año 2017 según salía además la compré en el toy saras fue muy noventero eso comprarla en un centro comercial tan fuertemente asociado a los 90 como como lo es el toy saras luego me compré la nes mini y bueno pues ahora me he comprado la mega drive mini y de todas las que han salido esta es la que más más me gusta por el catálogo que tiene porque es que la la super nintendo mini la nes mini tú te quedas mirando el catálogo y piensas joder a estas dos consolas les faltan muchos juegos pero muchísimos están pues bueno los más icónicos de nintendo es decir los mario donkey kong celda es decir el mario verso y tal pero hay muchos grandes juegos de super nintendo que faltan en esa consola mini juegos que podrían haber metido perfectamente porque por ejemplo los metieron en la super nintendo mini japonesa como por ejemplo el goemon y no sé yo hubiera añadido muchos juegos más no hay ni un ni un shooter ningún juego de navecitas podrían haber metido un juego como el crono trigger que para mí ese juego es increíble no sé le faltan muchos juegos pero bueno luego la mega de mi lo que pasa es que claro veo el catálogo que tiene voy a mostrar así de cerca para que lo veáis veis estos son todos los juegos que vienen son 40 juegos y es un catálogo tan completo y tan variado que esta es de estas consolas que la miras y dices joder a esto no hace falta modificarlo para añadirle juegos porque es que vienen todos los juegos juegos que me vienen a la mente cuando me preguntan por juegazos de mega drive la verdad es decir vienen obviamente el sonic 1 sonic 2 eso no puede faltar en ningún recopilatorio de mega drive vienen también el sino v3 y luego vienen juegos a los que yo nunca he jugado pero que me llaman mucho como por ejemplo el dynamite heavy y sobre todo los los wonder boy el wonder boy y wonder boy monster world y el monster world 4 son dos juegos a los que no he jugado porque yo es una franquicia que descubrí el año pasado gracias al remake este de switch de wonder boy jugué y claro yo la master system para mí es una consola que apenas conocía y ese juego pues como que me abrió un mundo y los monster boy y esto pues me dejaron embelesado a mí el wonder boy el original de master system me pareció soberbio vamos y bueno también vienen cosas como el castlevania bloodlines que es un juego que bueno he jugado pero nunca me he llegado a pasar y la verdad es que me llama mucho sobre todo porque mi colega mr pines me lo me dice que es aquí vamos un castlevania tan o incluso mejor que iba a decir tan o incluso igual de bueno que igual de bueno o incluso mejor que el castlevania este de de super nintendo que para mí vamos ese castlevania es vamos maravilloso la verdad es que estoy muy contento me está saliendo así la sonrisa y tal porque joder es que menudo menudo catálogo más más jugoso supongo que en algún directo y tal me pondría a jugar a esta consola mini al igual que en las otras y nada pues bueno he dicho cuando viene el darius también que se me llama mucho y bueno pues vamos a hablar de lo de que son los directos bueno pues mi intención en un principio bueno yo es que ahora mismo pues estoy en fase totalmente inicial lo primero pues va a ser tener que ver cómo se configura todo esto espero que sea sencillo que sucia está la caja madre mía está hecho una porquería lo normal que viene esta sí que viene plastificada supongo que habrán tenido mucho tiempo en un almacén bueno pues tengo intención de esto de en un principio bueno os comento así todas las ideas que he tenido he pensado muchas cosas en relación a los directos he pensado por ejemplo dedicarme unas cuantas horas al día a hacer gameplays en directo de juegos a los que nunca he jugado que tengo ahí pendientes pero esa idea la descarte porque dije joder es que a mí cuando juego a un videojuego me gusta jugarlo por primera vez por primera vez yo solo es decir sin estar pendiente a nada más que el juego es decir yo cuando veo una película o estoy leyendo o juego un videojuego por primera vez el móvil siempre lo tengo apartado totalmente desterrado yo estoy al 100% con el juego pero luego así que esa opción la descarte pero luego había pensado que dije hombre pues podría hacer dedicarme unas cuantas horas al día unas 3 o 4 horas al día por la tarde y tal a hacer gameplays de juegos que ya he jugado por ejemplo hacer una serie de Super Mario Odyssey del Mega Man 11 que es más cortito luego una tercera opción que yo pienso que me decantaré por esta aunque hay una cuarta que yo pienso que es vamos la cuarta es la que finalmente me he decidido por ella la tercera opción era bueno pues un día a la semana hacen un directo centrado en un videojuego corto que me pueda pasar máximo 6 horas sabéis un juego que ya he jugado que voy a tiro limpio no completándolo al 100% porque en 6 horas no se puede pero vamos para que veáis como es el juego y tal mientras tanto charlo y tal y luego la cuarta opción que yo pienso que es la mejor teniendo en cuenta el contenido de este canal la temática de este canal que es el manga y la cultura japonesa no tanto los videojuegos sino el manga pues es aunque progresivamente voy a ir metiendo los videojuegos porque es algo que también me gusta mucho y al fin de cuentas este es el canal de Mustancillo por eso lo titule así porque no solo me gusta el manga me gustan más cosas bueno lo que había la cuarta opción es por la que me he decidido que es por ejemplo llegar un día a la semana o cada cierto tiempo cuando pueda cuando pueda mejor dicho hacer un directo avisar con antelación y luego pues eso empezar a transmitirlo y bueno hablar con vosotros tal sobre manga sobre cine tal sobre videojuegos sobre compras de manga y pues también estar ahí jugando y tal por estar viendo algo que no sea solo mi careto no sé es una opción la verdad es una opción la verdad ya digo yo desde que me metieron en el strike he decidido tomarme el canal más como un divertimento y no complicarme tanto la vida por eso antes cuando estaba haciendo el unboxing aunque estaba pensando todo el rato mientras estaba abriendo la caja y tal esto está quedando fatal una chapuza al mismo tiempo pensaba recuerda lo que dijiste y lo que pensaste cuando esto los días siguientes a que te metieran en el strike por copyright que mejor pasárselo bien porque esto ya digo no no me gano la vida con youtube para nada y ganarse la vida con youtube a día de hoy es algo imposible se necesitan millones de suscriptores millones de visitas es algo inviable totalmente y nada pues eso bueno pues eso es mi plan la verdad lo de dedicarme así unas cuantas horas al día igual lo hago no sé es que hay muchas son esas cuatro opciones las que he dicho la primera las cuatro son posibles todo se ha dicho os las vuelvo a resumir os las vuelvo a repetir mejor dicho la primera era hacer directos de videojuegos a los que nunca he jugado es decir empezar un juego por primera vez y que vosotros me lleváis jugándolo por primera vez pero esa si lo hago ya digo no me tengáis en cuenta esto lo digo así porque igual estoy bastante centrado en el juego y paso bastante del chat y tal o miro al chat de pascuas a ramos al completar por ejemplo un nivel una misión etcétera ¿sabéis? luego la segunda opción es lo mismo pero con videojuegos que ya me he pasado ahí sí que no me importa estar más pendiente de lo que es el chat de los mensajes que me enviáis porque el juego ya lo he saboreado ya he vivido la experiencia en solitario de un modo súper personal y tal y no me importa pues estar alternando ¿sabéis? esto es como volver a verme una película con un colega y la y al colega no le importa que la esté comentando mientras la estoy viendo porque ya la he visto ¿sabéis? a mí no me importa comentar una película por ejemplo pero la primera vez que la veo tengo que estar yo callado y olvidándome de todo lo que me rodea y estar 100% centrado en la película pues con los videojuegos igual la tercera opción pues es lo lo que os he dicho que cada x días pues hacer un directo y cada directo de un juego diferente y tal y la cuarta opción que yo pienso que es la mejor para empezar pienso que es la mejor para empezar es pues simplemente hacer un directo empezar el directo ahí viendo cómo funciona todo si si me recibís los mensajes y tal y y eso y al mismo tiempo pues echar una partidita y tal a un juego o a varios no sé ya digo esas son las cuatro opciones que hay que además se pueden mezclar no sé la verdad ya digo yo ante todo lo importante es divertirme si yo no me divierto cambio el chip cambio el chip cambio el chip y de todos modos aunque descarte lo que es la la webcam y me centre únicamente en la capturadora esta capturadora es algo que que me va a ser útil porque a mí me gusta grabar mis partidas y es algo vamos a grabar mis gameplays es algo que siempre he querido hacer porque luego además me vendrá muy bien ese contenido para ilustrar algunos vídeos en los que hablo de los últimos videojuegos que he jugado y tal en vez de hacerlo como el que hice el año pasado que salía yo todo el rato con los juegos aquí encima de la mesa y tal enseñándolos en frente de la cámara y eso es una cosa es un invento esto la capturadora que siempre lo he querido y pienso que ha valido la pena así que nada ahora vendrá la parte más difícil o puede que no que es pues configurarla ver cómo funciona todo esto y nada vamos a ver qué tal lo que tengo claro es que me voy a lavar las manos porque madre mía cómo cómo está de sucia o sea no sé si se aprecia la porquería que tiene el plástico encima madre mía la voy a quitar el plástico y el plástico lo voy a tirar a la basura directamente así que nada pues nada eso era lo que lo que os quería mostrar pues hacer un unboxing aquí de la capturadora que me parece algo pues bueno algo nuevo algo que va que espero que suponga un cambio a mejor para el canal y nada gente bueno pues este vídeo o sea no sé yo si ha quedado no sé siento que ha quedado un poco chapucero pero bueno espero que aún así haya disfrutado de mi compañía que hayáis pasado un rato así agradable y tal y nada pues ya nos vemos en próximos vídeos el próximo vídeo que voy a subir aquí aquí al canal es un vídeo en el que bueno os enseñaré algunas complillas que he hecho poquita cosa además poquita cosa será un vídeo corto puede que ni lo haga porque es que son tan poquitas nada lo más seguro es que junte unas cuantas compras más y ya está porque es muy poquilla cosa o sea son tres tomos y un videojuego o sea eso no da ni para vídeo de tres minutos y para hacer eso pues mejor no lo hago así que el próximo vídeo que veréis aquí en el canal pues será un vídeo en el que en el que esto de los de Japón no iba a hacer este vídeo este unboxing pero al final he dicho mira voy a hacerlo porque es un momento así importante haberme pillado esta capturadora va a ser algo que intuyo que va a mejorar pues eso va a dar más que mejorar que le va a dar más variedad al canal y nada pues eso el próximo vídeo pues será un nuevo vídeo de Japón subiré tres vídeos seguidos el tercero es de los mejores que grabé allí porque ya veréis es un vídeo gastronómico del increíble ya veréis os animo a verlo os animo vamos es una sección la de Japón que para mí es mi favorita del canal así os lo digo es mi favorita pero es la que menos visitas recibe debe ser que no interesa y tal pero bueno que tampoco vamos yo al menos me lo paso bien me lo pasé muy bien haciéndola y me gusta compartir el viaje pues bueno si le interesa a unas pocas personas pues mira aunque no lleguen ni a cien algunos vídeos a cien visitas pues bueno yo agradezco que esas personas los vean lo vean y lo disfruten algo que me quedo así que nada gente bueno pues nos vemos en próximos vídeos y ya avisaré cuando vaya a hacer un directo ya avisaré así con antelación y tal así que nada un saludo y que os vaya muy bien un saludo y ya avisaré